Hola amigos, espero se encuentren bien. Hoy les traigo una receta deliciosa. Es un licor que usualmente tomamos en Cuba en casi todas las fiestas y que nunca va a faltar en las fiestas de 15 años y en las bodas. Es la crema de bien. Espero les guste la receta que es super fácil y ahora vamos a comenzar. Para hacer esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Una lata de leche condensada, una taza de agua y una taza de azúcar para hacer el almíbar. 2 yemas de huevo, una ramita de canela, 3 cuartos de taza de ron y una pizquita de sal. Ahora vamos a hacer el almíbar. Lo primero que vamos a poner es la taza de azúcar, la taza de agua y la ramita de canela. Y aquí vamos a dejar cocinar a fuego medio durante aproximadamente de 5 a 10 minutos hasta que se haga el almíbar. Ahora en una batidora vamos a colocar primeramente el almíbar. El almíbar ya debe estar a temperatura ambiente. Ahora vamos a poner la leche condensada. Vamos a colocar también el ron. Las 2 yemas de huevo. La pizquita de sal. Y la cucharada de vainilla. Vamos a taparlo y ahora vamos a batir hasta que se integren completamente todos los ingredientes. Lo envasamos cuidadosamente en una botella y lo vamos a dejar enfriar. Y ahora llegó el mejor momento del video. Vamos a probar a ver que tal ha quedado. Esquisito, está súper bueno. Espero les haya gustado la receta. Si fue así, regalan un like y suscríbete a mi canal. Y déjame un comentario de que te gustaría ver en los próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.